La neta, buenas noches a todos No estamos, no estamos solos No estamos solos en el lugar Se siente una energía muy cañona Se alteraron algunos perros que no notamos Y no queríamos entrar sin que llegaran los oficiales Pero no llegan, el problema es que se vieron gruñidos allá adentro Y no sabemos si hay gente Pues vamos a entrar así, así nada más Supongamos que, ay déjenme arreglar aquí Como que a la malagueña decirlo así Permítanme, déjenme ajustar aquí bien Mientras en lo que van compartiendo Gracias a todos los que van llegando Estamos grabando para YouTube Y Facebook Aquí se vieron pasar algunos Algunos seres Como duendecillos Y lo que estamos esperando aquí A los oficiales Pero bueno Gracias a todos Vamos a darle porque vamos a ir directo al grano ¿Tú ya tienes preparada la Spiribox? No, no lo puedo prender Lo había prendido Pero si lo prendo Si no lo uso se apaga ¿Qué pasó? ¿Qué? Como si nos hablaran A nosotros nos hacen Me están haciendo Pero no sé si es yo acá arriba Pero se escucha Hola Buenas noches Buenas noches Hola Buenas noches Voy a omitir tantito los Los saludos Los saludos Necesitamos ir al grano Yo creo que empecé el video Yo me acerqué tantito A la entrada Y me empezaron a hacer ¿Dónde se me tenés callada ahí está? Porque no tengo Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches ¿Hay alguien? Hola Buenas noches Buenas noches Gracias a todos Por compartir Recuerden que hoy es el reto De las dos mil Dos mil reacciones Por favor Yo sé que ustedes No me van a dejar Morir Bueno ¿Qué fue eso? Hola Buenas noches Buenas noches Hola 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 Sí Acá atrás ¿Quién está aquí? Déjame Mover esto Ya está listo ¿Ya está listo Abraham? Le sigue votando Le sigue votando la transmisión ¿Cómo crees? Bueno Bueno Tenemos aquí A Fai Fai Vamos directo al grano Señores No queremos estar Mucho tiempo aquí Gracias a toda la venda De YouTube Que vine Estamos grabando Video para ellos Ayúdanos a Dejar su like Y estamos en vivo En Facebook ¿Qué es eso? ¿No hay nada? Ok Vamos a tener que poner El Speedy Box Con el ampli Miren aquí hay una gorra Hola Hola Pues se ve reciente Sí Se ve reciente Hay una gorra ahí ¿Qué pasó? Buenas noches Híjole Yo creo que Lo podemos hacer aquí Uy Se escucha allá atrás Se escucha allá atrás Uy 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 Te lamento Sí Uy Uy No manches Hola Entonces ya vamos a poner El muñeco Adelántate El muñeco Le está pesando Banda Ayúdenos a distribuir Por favor Allí en la Vamos a compartir Y a dejar las reacciones Banda viene también con nosotros Habrán de Animas y Anónimos Próximamente Cuervo paranormal Eso chinga Ya no lo quise decir Porque no sé siquiera Jajaja Ahí está bien Zulein Ahí está Sí Hola buenas noches familia Ayúden con sus compartidas Y sus reacciones Aquí la familia De cuervo Esto está muy Muy heavy ¿Y güey? ¿Y güey? Sí 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 ¿Sabes qué? Zulein Yo creo que Ayúden ¿Se movió el muñeco? Sí se movió ¿Verdad? Se movió el muñeco Se te movió Se movió ¿Eh? Si lo pones allá Recargado Mejor Allá Llegando al hueco Ese ¿Se oye algo? ¿Se oye algo? Con cuidado ¿Se oye algo? Fue así Porque no se recargaba Listo Buenas noches a todos Bienvenidos Vámonos Si te llego A lo que nos trajo Esta locación Con este Muñeco diabólico Que nos dieron Vamos a ponerle El Speedy Box De cajón Así es que Ayúdenlos a reaccionar Yo sé que a todos Los mundos No les llega rápidamente La reacción Sí Esperemos que Que tengamos Algún movimiento O algo de él Hola Así es que Vamos a poner El amplificador De Speedy Box Para ver si nos podemos Comunicar con la muñeca Gladys Así es que Gracias por esas Bellas reacciones Y espero que nos apoyen Bueno no quiere agarrar ¿Ya agarró? No pasa, no pasa ¿Viste salvo? Esa no sería Bienvenida ¿Cuál, cuál, cuál Tienes una naranja? ¿Tienes la luz Y la naranja? La luz verde Listo Speedy Box Amplificado ¿Vale? ¿Tienes la luz? No ocurren El chatito ¿Oíste? Sí El tigre que se encuentra aquí ¿Dónde? ¿Dónde es tu caquita musical? No, ahorita le voy a echar el huevo Toma la traje esa Gladys 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 Si estás tú, ahí en ese muñeco ¿Sí? ¿Ok? ¿Se oye? Gladys 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 Si estás aquí Muévete Di algo Dime tu nombre si estás aquí Quiero contacto contigo Gladys 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 Ay güey Pablo Está esperado eh Se está empezando a operar Sí, está empezando a operar Está apagado el Speedy Box Ah no No, no está apagado Ay güey Gracias No le puedes subir más a ese volumen ¿Es todo? Se oye muy bajo Gladys Uy, uy Eso fue fuera eh Eso fue fuera eh A ver ¿Escuchaste? Sí ¿Cuánto la voy a tratar de...? Ahí está ya fuerte ¿Fue arriba? Sí fue arriba eh ¿Eres tú Gladys? Uy Ahí está bien Ya está bien el volumen Gladys Dime tu nombre Si estás aquí con nosotros Gladys ¿Qué? ¿Te dijo qué? Gladys Dime tu nombre Quiero oírlo de ti Gladys No mames No mames No mames Lo dijo dos veces eh No mames ¿Puedes moverte? ¿Puedes moverte? ¿Puedes moverte? no 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 eres tú chiflano claro 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 clarís te vamos a dejar aquí clarís sí digo que sí te puedes mover ay ay cabrón ay cabrón ay cabrón estoy nervioso gladys qué tienes en el ojo ay no 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 se oyó la voz de un pequeño sí ah se oyeron por qué quieres que salgamos ay 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 no 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 ay 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 no 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 ok ¿Por qué te burlas de los otros? ¿Por qué te burlas de los otros? ¿Gladis? ¿Por qué quieres que corra? ¿Qué necesitas, Gladis? ¿Qué quieres? Estamos aquí para ayudarte. ¿Qué te hicieron? ¿Qué necesitas? Dime, te escucho. Dijo, no te vayas. Ya te digo, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Hay que salir. Dijo, no te vayas. Déjame ver. Si. ¿Tú quieres irte conmigo, Gladys, o te quieres quedar? ¿Se oyó mi lámpara? No mames, se oyó un grito allá afuera ¿Qué fue eso? Van en allá afuera ¿Sí oí? ¿Sí oí la risa? ¿Sí oí la risa? ¿Sí oí la risa? Vamos, banda, con esos reacciones, por favor ¿Qué necesitas? ¿Por qué te ríes? Quiero que te rías otra vez Haz valer tu poder, a ver si es cierto Ríete Ríete Ay, güey Sí Ya no te, ya no te puedo ríe Ay, güey, le dije ya ¿Por qué te estás riendo? Le ves si ya no te puedo reír ¿Por qué te ríes? Ay, güey Dime tu nombre nuevamente Dime tu nombre nuevamente ¿Qué quieres? Que salgan ¿De dónde quieres que salgamos? Voy a grabar detrás de ella Ay, güey Ay, cabrón Ay, no mames Dijo Gladys, ¿eh? No, estoy bien Sí dijo su nombre Y estoy atrás de ella ¿Por qué quieres que nos haremos? Toma fuerte ¿Por qué quieres que nos haremos? Gladys Nos vamos a tener que retirar Y te vamos a dejar aquí Este va a ser tu nuevo hogar ¿Estás de acuerdo? Gladys Gladys Este será tu nuevo hogar ¿Estás de acuerdo? No mames No mames ¿Qué pedo? Dicen que se está moviendo Sí, también estaba leyendo Que se está moviendo Gladys Demuéstrame que te puedes mover Voy, voy, voy Voy, voy Dios hace Dios hace Dios hace, dijo Sí, escuchamos como Golpes o pasos, no sé Como si fueran pasos arriba, hermano Sí Muévete Gladys Muévete ¿Puedo repetir lo que dijiste? ¿Cuántos somos nosotros? Si nos estás viendo Dos Dos ¿Qué dijo, güey? No mames Hijo, estoy aquí Estoy aquí Ahí, güey, se movió, ¿no? Repite lo que dijiste Yo vi que se movió Hola Gladys Gladys ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Nos vamos a tener que retirar Y te vamos a tener que dejar aquí Así es que Muévete Dijo Déjenme Se oyen golpes, ¿eh? Se oyen golpes Dijo No salgan ¡Sé clara! Ay, no manches No manches No manches ¿Escuchaste? Sí Es lo malo de ver Conocer a esos pinches muñecos Que no sabes qué pedo Vamos a cerrar el portal de comunicación Ay, güey Esto fue fuera, esto fue fuera aquí Esto no fue del Spiribox Niño Todo lo que está aquí se queda aquí Nada se va con nosotros Cinco Cuatro Otra vez dijo mami Y lo dijeron por fuera Tres Dos Uno Sí, el otro Se oíó, eh Cierra el portal ¿Ya lo cerraste? ¿Quién está? ¿Lo voy a llevar al muñeco? No, yo creo que no, hija Ese muñeco No lo quiero llevar a la casa Está muy cargado, no hermano ¿Tú te lo llevarías, hermano? No No Mientras lo que Este, lo dejas Déjame dar un rondín aquí Sí, sí, sí Se va a quedar al Gladys Porque ese no nos pertenece Oh, aquí está la leyenda Aquí está la leyenda de la muñeca Que no se pudo quemar Vean nomás Híjole Hace, desde hace un buen de tiempo Que no veía esto Todavía existe El pedazo de De la muñeca ¿Qué, hija? ¿Qué, hija? Sí se oyó un güey Hola Se escuchó ahí Pero también lo estamos escuchando De este lado Hola ¿Qué pasó con esas reacciones? No me iban a dejar solo Yo sé que no me iban a dejar solo Y me están dejando solo Con muy pocas reacciones, banda Mira, hermano Tú no sabes No sabes de esto Pero aquí está la leyenda Es la muñeca Que nunca se ha podido quemar Así es cierto Tenemos el video de esto Y mira Es plástico, hermano Sigue estando allí Aquí sigue estando Se me atoró algo aquí Ya Algo se asomó ahí ¿Quién está ahí? Te vi Te escuchaban pasos Ahí, ahí Espérame, espérame Atrás de mí Atrás de mí Hola Chécate en este cuarto Hola ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Sí Sí Dice Coco Bravo Les dije Ay, aquí Me di Me di Me di ¿Aquí? Sí ¿Quién está aquí? Buenas noches Si entro se corta Híjole Como que hoy No hay apoyo No hay mucho apoyo De la banda Mejor vámonos Sí Mejor vámonos Porque no hay apoyo Y está tranquilo Está muy tranquilo Ahorita En cuestión humana Y más vale que esté así Y no que nos tenga algo ¿Dónde están? Mira, mira, mira Allá atrás Así puedes moverte Allá, allá está Mira Mira, como que no los ves, hermano Pero ahí derechito se ve Que se está asomando alguien Aguanta, aguanta No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas ¿Ya viste? Atrás de la columna Está el árbol Ya Ahí atrás de la columna Atrás de él Allá, allá Ya viste, no lo muevas No lo muevas Sí Vamos a pasar muy cautelosos Por ahí Pero Mira, mira, mira Allá, allá atrás Abajo del árbol Abajo del árbol Abajo del árbol ¿Ya lo viste? Ahí voy Sí Vamos a amasar su ave Sí Sí Uy Aguas, abran, aguas ¿Qué pasó? Dentro de la capilla, ¿verdad? Sí Manuel ¿Qué? El bebeño No está 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 más acá, ¿no? Ahí está el muñeco Está en medio, ¿no? ¿Por qué está en medio? Yo lo veo en medio De hecho, no sé Cuando yo lo quise poner ahí No se pudo No se pudo No, no se puede recargar En medio No tiene con qué sostenerlo No mames, a ver No mames ¿A poco está? De verdad Tuvo el poder de moverse A ver Que se quede el wey Oh, sí está en medio, wey Sí está en medio Fue el ruido Que se escuchó, ¿no? ¡Ay, cabrón! No mames Efectivamente Está en medio Está bien sentado A ver, no hay nada Que lo sostenga atrás No, no No No, sí se movió No, sí se movió Sí la movió Sí la movió Sí la movió No juegues Mueve bien tu cabeza de nuevo No juegues Sí, hasta me marie Wey Muéve la Ya te moviste Muéve la otra vez No te quieres quedar No te quieres quedar No mames Muéve la Muéve la Y como si el muñeco La muñeca estaría triste De que la estuviéramos dejando Muéve la Mira, mira, mira Creo que el brazo lo moví tantito Muévelo bien Te ordeno que lo muevas Muévete tú Ay, güey No mames ¿Qué fue eso, cabrón? Ahora sí me sacó de onda, eh Sí O te mueves O te quemo Muévete 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 Déjanos ver que te muevas Sí, muévete Muévete Si no te rostizo Muévete 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 Es que sí se movió Yo sí vi que se movió Sí, movió Sí lo movió Sí se movió Movió la manita Muévete No mames Sí se movió Muévete Y no hay nada No, neta Neta No hay nada Neta Si nos ponemos a ver No hay nada que Voy a sacarlo Sí Dijeras Trae Como luego dicen Que trae un hilo o algo Ahí está Totalmente Sin nada Porque luego hay muchos escépticos Ahí está No, no Fue mi lámpara Fue mi lámpara Sí Sí Vámonos Vámonos Sí Sí Se queda ahí No ¿Qué le vamos a andar? Que más no hay que se quede Ahí se la dejamos a A los que se dedican a esto Sí 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 Vámonos Qué buena evidencia Tenemos capturada Señores Sí Contestó en el Spirit Box Ay Atrás de ese árbol Sí Hola Uy Vamos No mames Viste Allá Vamos, vamos, vamos Vamos Corren Corren No sé si fue los carros Va los carros Va los carros Va los carros No se queden atrás Ay, güey No, estaba alguien ahí parado Sí, sí Espérense, espérense Agarra una piedra Agarra una piedra Buenas noches Aquí traigo Aquí traigo Aquí traigo Aquí traigo Aquí traigo Buenas noches Estaban aquí, estaba aquí, estaba aquí Busca de ahí Atrás de tu camión Vete hermano Voy Voy ¿Dónde está? Normal ¿Qué? Aquí hay una mano ¿Se asomaron en el carro? Ahí hay una mano ¿Dónde? ¿Ya viste? Salud 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 Gracias Es una mano chica, ¿eh hermano? Sí Mira Ahorita que veníamos corriendo hermano Se escuchó detrás de la capilla Una risa de niño Y ahorita se escuchó un niño por ahí No, sí te creo Algo corrió Sí ¿Quién está ahí? No se den escondido Y nos la rifamos sin guardias, ¿eh? Sí Sin guardias Yo creo que sí Ya está abierta la camioneta, Naomi Mejor súbanse No manches No hermano, ¿eh? No tan fácil Podemos estar así No Allá de aquel lado Es donde se veían perros Pero no hay ningún perro Sí Y luego de ahí se fueron como más atrás Como otros 100 metros más para allá Esto no está normal Y ahí este Este Portal, hermano ¿Ya viste? Hombre, está bien Qué impresionante esto ¿Es ticara? Sí Vamos a terminar la transmisión para El video para YouTube Cabo paranormal Gracias Y déjenme su like ¿Qué? Allá atrás Algo corrió Algo corrió ya ¿En dónde? Allá atrás Corrió para allá A la derecha ¿A la derecha? Sí Te dije que cuando Cuando Llegamos Yo vi a alguien O algo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, Manuel? No mames ¿Qué? ¡Enfrente! 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 Se vio algo negro ¡Mames! ¿Quién eres? ¡Mames! ¡Háblame! Quítale a ver si sale ¡Hola! ¿Quién eres? Buenas noches Se me cortó la transmisión Vámonos Vamos, vamos Vamos a ver si sale Vámonos Comprac Si sale Porca Enfrente